Referimos, todo ya estaba confirmado y su presentación en la Copa Triple Manía, también en Acapulco Fest 2001. Pero vean lo que pasa en ese momento, lo que hacen Electroshock y lo que hace Abismo Negro. Esto, según la parte médico nos decía, que iba a quedar eliminado de esta copa. Sin embargo, la buena noticia es que el hijo del perro se reporta listo para presentarse el día próximo allá en Acapulco y principalmente en su participación en la Copa Triple Manía 9. Afortunadamente su juventud, afortunadamente también el médico que lo ha...